lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 2 de octubre libro de oseas capítulo 11 dios se compadece de su pueblo obstinado cuando israel era muchacho yo lo amé y de egipto llamé a mi hijo cuanto más yo los llamaba tanto más se alejaban de mí a los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios yo con todo eso enseñaba a andar al mismo efraín tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida no volverá a tierra de egipto sino que el asirio mismo será su rey porque no se quisieron convertir caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas las consumirá a causa de sus propios consejos entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí aunque me llaman el altísimo ninguno absolutamente me quiere enaltecer cómo podré abandonarte o efraín te entregaré yo israel cómo podré yo hacerte como adma o ponerte como aceboín mi corazón se conmueve dentro de mí se inflama toda mi compasión no ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a efraín porque dios soy y no hombre el santo en medio de ti y no entraré en la ciudad en pos de jehová caminarán él rugirá como león rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente como ave acudirán velozmente de egipto y de la tierra de asiria como paloma y los haré habitar en sus casas dice jehová me rodeó efraín de mentira y la casa de israel de engaño judaún gobierna con dios y es fiel con los santos oseas capítulo 12 efraín reprendido por su falsedad y opresión efraín se apacienta de viento y sigue al solano mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a egipto pleito tiene jehová con judá para castigar a jacob conforme a sus caminos le pagará conforme a sus obras en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel venció al ángel y prevaleció lloró y le rogó en vez de él le halló y allí habló con nosotros más jehová es dios de los ejércitos jehová es un hombre tú pues vuélvete a tu dios guarda misericordia y juicio y en tu dios confía siempre mercader que tiene en su mano peso falso amador de opresión efraín dijo ciertamente he enriquecido he hallado riquezas para mí nadie hallará iniquidad en mí ni pecado en todos mis trabajos pero yo soy jehová tu dios desde la tierra de egipto aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas es galad iniquidad ciertamente vanidad han sido en el gal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo pero jacob huyó a tierra de haram israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor y por un profeta jehová hizo subir a israel de egipto y por un profeta fue guardado efraín ha provocado a dios con amarguras por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su señor le pagará su aprobio oseas capítulo 13 destrucción total de fraín predicha cuando efraín hablaba hubo temor fue exaltado en israel más pecó en baal y murió y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición ídolos toda obra de artífices acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea más yo soy jehová tu dios desde la tierra de egipto no conocerás pues otro dios fuera de mí ni otro salvador sino a mí yo te conocí en el desierto en tierra seca en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberveció su corazón por esta causa se olvidaron de mí por tanto yo seré para ellos como león como un leopardo en el camino los acecharé como osa que ha perdido los hijos los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león fiera del campo lo despedazará te perdiste hoy israel más en mí está tu ayuda dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste dame rey y príncipes te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira atada está la maldad de Efraín su pecado está guardado dolores de mujer que da a luz le vendrán es un hijo no sabio porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer de la mano del seol los redimiré los liberaré de la muerte o muerte yo seré tu muerte y seré tu destrucción o seol la compasión será escondida de mi vista aunque él fructifique entre los hermanos vendrá el solano viento de jehová se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fente él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas samaria será asolada porque se rebeló contra su dios caerán a espada sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas o seas capítulo 14 súplica a israel para que vuelva a jehová vuelve hoy israel a jehová tu dios porque por tu pecado has caído llevad con vosotros palabras de súplica y volved a jehová y decidle quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios no nos liberará el asirio no montaremos en caballos ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos dioses nuestros porque en ti el huérfano alcanzará misericordia yo sanaré su rebelión los amaré de pura gracia porque mira se apartó de ellos yo seré a israel como rocío él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el líbano se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el líbano volverán y se sentarán bajo su sombra serán vivificados como trigo y florecerán como la vid su olor será como de vino del líbano efraín dirá que más tendré ya con los ídolos yo lo oiré y miraré yo seré a él como la haya verde de mí será hallado tu fruto quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa porque los caminos de jehová son rectos y los justos andarán por ellos más los rebeldes caerán en ellos